¿Cómo puedo borrar el historial de transacciones en Cash App? Hola mis amigos y bienvenido a este vídeo. Para ello lo que tienen que hacer es ir a vuestro perfil que está en la parte superior de arriba, ¿vale? En esta parte. Cuando lo hagan aquí salen muchísimas opciones. Nosotros vamos a esta parte donde pone soporte. Cuando vayamos a soporte vamos a esta parte donde pone eliminar información personal. Básicamente vamos a eliminar nuestra información personal de la aplicación de Cash App porque es la única manera de restablecer todo en la aplicación. Así que de esta manera podemos eliminar las transacciones porque de otra manera no hay. Espero que este vídeo le haya ayudado un montón. Dale like, suscríbete. Adiós.